El Plan Nacional de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Servicios Postales 2014-2019 se presenta como una iniciativa de la Conferencia de Paz que busca la participación activa y protagónica de los ciudadanos para el desarrollo de nuestra nación. Venezuela avanza para convertirse en una potencia tecnológica, un plan de telecomunicaciones que tiene como premisa la inclusión. Para el 2020, cualquier persona, en cualquier punto del territorio de Venezuela, a cualquier hora, minuto que necesite y desde cualquier dispositivo que tenga en la mano, debe poder acceder a los servicios de telecomunicaciones. Agilizar los trámites en vía electrónica, el reto. En Venezuela hoy hay 805 trámites, de ellos 160, 158 están automatizados. El 19% de ellos está automatizado hoy. Nos falta automatizar el 80%, 650. De ellos pretendemos automatizar este año 250 trámites. Y el año siguiente 400, para iniciar el 2016 con todos los trámites automatizados. Pasos agigantados para garantizar el acceso universal a las telecomunicaciones. En este momento en Venezuela se están tendiendo 6.000 kilómetros de fibra óptica. Hay 400 kilómetros ya terminados completamente. Se están construyendo más de 200 nodos para el transporte de fibra óptica. Este año se comienzan los estudios para la red de acceso, que va a permitir comunicar precisamente a los poblados a la red de transporte. Cuando esta red de transporte esté culminada, seguramente antes del 2019, vamos a poder tener las verdaderas autopistas de la información en Venezuela. Encuentro positivo con el sector privado. Y podemos trabajar en conjunto con el Estado, desde el sector, para apalancar al resto de los sectores. El sector telecomunicaciones es de suma importancia, no solo por el aporte del 7% al PIB, sino por todos los otros sectores que apalanca. Cuando se trabaja junto, hay muchas más posibilidades de lograr los objetivos. Y creo que todos estamos ganados a los mismos objetivos que están presentados en el plan. Los talleres y jornadas de trabajo continuarán para recibir aportes. Se estima que en un mes se dé a conocer el producto final del plan de telecomunicaciones. Más inclusión, mayor accesibilidad, así como también mejores servicios. Son solo parte de lo que contempla este plan nacional de telecomunicaciones que fue elaborado durante tres años con la participación de diversos sectores. Se tiene previsto que estas reuniones continúen en las próximas semanas. Graia Cacela, La Noticia.